¿Qué es la Universidad de Castilla-La Mancha? Sí. En aquel momento, digamos, que la universidad participaba un poco de la efervescencia del país, del debate que en esos años había en España, motivado por la transición política, etc., que había sucedido unos cuantos años antes, pero que todavía seguía, y lo que se planteó en esos momentos es hacer un programa de gobierno participado por los tres estamentos de la universidad, digamos, los estudiantes, el personal de administración y servicio y los profesores. Y en contacto con varios grupos de esos, de cada uno de los centros de la universidad, hicimos un programa que quizás no me acuerdo ya demasiado cómo era, ¿no?, pero que en alguna medida respondía a las aspiraciones y deseos de los distintos grupos de la universidad en ese momento. Y en principio, ese era un poco el leitmotiv de la cantidatura, etc., que era, digamos, llevar al gobierno de la universidad las expresiones del deseo de los componentes de la universidad. Dicen que uno siempre recuerda las cosas buenas, intenta velar que la mente se olvide de las cosas malas. Quizás la única cosa que recuerdo es un dirigente político ya casi olvidado y que no quiero recordar, que quizás nos hizo la vida bastante imposible. Yo creo que, hombre, a ver, recuerdo, por ejemplo, si recuerdo también, no un obstáculo, quizás una anécdota, ¿no? Cuando la primera vez que en junta de gobierno discutimos el presupuesto de la universidad, fue una junta de gobierno que duró dos días. Y como, además, en aquel momento todavía estaba permitido fumar y demás, yo no soy fumador, recuerdo que el ambiente lleno de humo se cortaba con, digamos, estaba realmente cargado. Todavía en el edificio de la Facultad de Ciencias, antes de inaugurarse el rectorado que yo inauguro, vamos, que se inaugura siendo yo rector. Y, bueno, pues es una anécdota que quizás recuerdo de cómo se empezó a rodar o yo empecé a rodar con personas que tenían más experiencia que yo en las juntas de gobierno, en las decisiones de la universidad. Hombre, quizás eso deberían hacerlo otras personas, ¿no? Porque yo posiblemente no soy imparcial en relación con lo que pasó en aquellos años, ¿no? En todo caso, si queréis, intentando sintetizar o haciendo memoria de las cosas que quizás me quedan, quizás una de las cosas que recuerdo es la primera abertura relevante a todos los intercambios internacionales. Poco antes de empezar yo en el rectorado, empieza el programa Erasmus en la Unión Europea. El programa de investigación ya llevaba algunos años y pocos años después empieza también el programa de prácticas en empresas en otros países, el programa Leonardo. Y quizás porque el hecho de que yo tenía una cierta experiencia internacional, había estado dos años en Edimburgo y un año en Berkeley, digamos, estudiando y trabajando en esas universidades, pues me planteé, digamos, el hacer un programa o una estrategia de internacionalización. De alguna manera estoy contento que no solamente los grupos más potentes de la universidad, que quizás por sus relaciones de investigación tenían ya contactos internacionales, sino también, digamos, los otros grupos que quizás habían tenido menos oportunidades, empezaron a participar de una manera activa en múltiples reuniones, etc. Y como consecuencia de ello se crea lo que se llama, digamos, el Grupo Santander de Universidades, que yo fui su primer presidente, etc. Y de eso pues estoy bastante contento, orgulloso, etc. Otra cosa de la que me parece que también fue interesante en aquel momento es la fusión de las bibliotecas universitarias que había en cada centro en una única biblioteca. Quizás aportando servicios más elaborados, no solamente una biblioteca, digamos, de utilización del material que había en ese fondo y de estudio allí, sino con temas como préstamo interbibliotecario, con el inicio de los documentos electrónicos, etc. Y bueno, pues yo creo que yo solía decir que en muchas universidades extranjeras el edificio más importante y el servicio más importante y el lugar donde los estudiantes acudían más era la biblioteca y era como el centro del campus. Y, digamos, me pareció importante fomentar ese tema. Un tercer tema sería, con la puesta en marcha de los estatutos, la creación de los departamentos de la universidad y en paralelo con esa reorganización de los profesores en torno a departamentos, la puesta en marcha de bastantes, algunos no lo recuerdo con precisión cuantos fueron, programas de posgrado, tipo máster, etc., a los cuales incluso en aquel momento se empezó a hacer una cierta difusión en América Latina, en Europa, etc., y empezamos a tener algunos estudiantes de fuera de España. Y luego, quizás, otra cosa que me gustaría destacar, que me siento orgulloso, si quieres, es los equipos de trabajo que, digamos, se consolidaron en aquel momento. Todos los vicerectores y los secretarios generales y los gerentes, digamos, de los cuales sin ellos hubiese sido imposible aquello, las personas que accedieron a ser directores de los departamentos y los decanos, con los cuales, digamos, pasamos muchas horas elaborando programas, también discutiendo, quizás también discrepando, pero en alguna medida yo creo que fue una etapa relativamente buena de la universidad. Quizás hay que decir también que fue una etapa en la cual había bastantes recursos económicos y, por tanto, era más sencillo de gestionar una universidad en un momento de crecimiento que en otros momentos distintos. Yo recuerdo que en aquel momento se empezó a poder gestionar los recursos de la universidad de una manera más directa. Y quizás la pregunta me sugiere dos ideas que me vienen a la cabeza. Una, en relación a la posibilidad de gestionar algún edificio que ya quizás no nos era tan importante y poder con ese dinero construir el polideportivo de la universidad, que quizás, bueno, pues me imagino que para muchas personas también es una instalación importante. Y en segundo lugar me sugiere una anécdota que me pasó, que me pasó o nos pasó, al presidente del Consejo Social, que en aquel momento era Manolo Arce, y a mí cuando fuimos también a discutir al Ministerio de Madrid la cantidad de dinero que el Ministerio iba a dar como subvención a la universidad. Y, pues, las semanas anteriores habíamos trabajado bastante ordenando las cifras, viendo las cosas que eran necesarias, las posibles actividades nuevas y demás, y elaboramos una petición de presupuesto. Y fuimos a Madrid y la reunión acabó como el rosario de la aurora, digamos. No llegamos a un acuerdo, nos dijeron prácticamente que todo que no, y decidimos, el Ministerio y la universidad se dieron un plazo de una semana para volver a verse. Y, digamos que, pues, reelaboramos las cuentas, las ajustamos un poco más, etc., y volvimos a tener una reunión, pues, me imagino que con el secretario de Estado y con el director general de universidades, etc. Y esa segunda reunión fue muy bien y a todos nos dijeron que sí. Y recuerdo que cuando salimos del Ministerio le dije yo al presidente del Consejo Social, Manolo, hemos pedido poco dinero, porque nos han dado todo, si hubiésemos pedido más dinero nos hubiesen dado algo más. Yo he encontrado que quizás es la pregunta más complicada que nos queréis hacer. Claro, yo creo que es importante, sobre todo, que las personas lo recuerden con un cierto cariño. Digamos que recuerden, no sé si tanto que las cosas se hicieron bien, porque siempre las cosas se hacen las que se pueden hacer en cada momento, pero quizás que las personas piensen en su interior que se intentaron hacer cosas. Y, en todo caso, también es un poco para las distintas personas que fueron parte, que son parte de la universidad o que tuvieron relación con ella, el recordarlo. Todos los años, una imprenta de Cantabria que hace libros, y que yo creo que algo hicimos con ellos y demás, todos los años me sigue mandando un libro. Y entonces, quizás han pasado ya muchos años, pero es entrañable que te recuerden desde ese punto de vista. A ver, yo creo que, sobre todo, en regiones no muy grandes, en regiones que no son el centro de cada país, como es Cantabria, digamos, hay un debate muy potente entre la universidad como perteneciente a una región, la universidad como factor de desarrollo, de innovación, de debate en esa región, o la universidad, digamos, desligada de la región. Y, en alguna medida, ese debate yo creo que es importante, quizás para muchas universidades españolas, y en particular para la Universidad de Cantabria. Yo creo que es importante que las universidades sean universidades del mundo. No se puede ser universidad de una región. Yo creo que es importante que la Universidad de Cantabria o las otras universidades sean universidades que no estén solamente pensando en la región. Evidentemente, también tienen que ser universidades que cumplan un papel en la región. Y los sectores económicos clave de una región tienen que ser apoyados y ayudados por la universidad, y vice al contrario. Pero yo creo que las universidades deben ser relativamente del mundo internacionales. Yo creo que la Universidad de Cantabria está en una excelente situación para quizás ser una de las universidades españolas que empiecen a estar dentro de poco dentro de las 100 mejores universidades del mundo. Y eso sería extraordinario. Yo creo que esta es una universidad que tiene un tamaño excelente. Se dice que las universidades, que es complicado gestionarlas sin un cierto contacto personal, se gestionan muy bien cuando tienen un tamaño parecido a la Universidad de Cantabria. Cuando son más grandes, se convierten un poco en varios reinos de taifas. Cuando son más pequeños, tienen poco potencial. En segundo lugar, esta universidad tiene una producción científica extraordinaria en proporción a sus profesores de las mejores de España. En algún momento salió incluso, creo que la primera o la segunda, en las estadísticas. Y eso la sitúa en una coyuntura extraordinaria para poder estar en la élite de las universidades del mundo. Quizás ahí hay otra cosa que también es importante plantear, que es que la región o la ciudad donde se ubica esa universidad tiene también que ir en ese mismo camino. Que estudiantes de grado, de posgrado o profesores visitantes tengan instalaciones que les acojan aquí. Que se ayude a esos programas, etcétera, también es importante. O sea que también hay una cara y una cruz. La universidad puede o intentaría hacer algo, la región o la ciudad también tiene que colaborar en ese algo. Eso, evidentemente, quizás es más sencillo en momentos de mayor auge económico y en momentos de penuria o de crisis, pues habrá que hacer lo que se pueda. Pero vamos, eso me parecería que estaría muy bien. Que las universidades españolas y en particular la Universidad de Cantabria fuesen universidades más claramente del mundo, donde los estudiantes fuesen un poco de todos lados, que tuviesen un perfil también. Hay universidades que quizás deberían ser elegidas por estudiantes que les va muy bien trabajar ellos solos y abrirse camino. Otras universidades que deberían tener un perfil de atraer estudiantes brillantes, pero también que les vaya bien trabajar en equipo en vez de trabajar ellos solos. Entonces, para eso es importante que los estudiantes que decidan venir a la Universidad de Cantabria quieran venir a esta universidad por lo que ella les ofrece, no porque esté cerca, sino por lo que ella les ofrece en particular.